Aranza, muy buenas noches. Este poderoso huracán continúa sobre las aguas del Golfo de México hacia el norte de la ciudad de Mérida como un poderoso categoría 5 con vientos de 165 millas por hora. Se espera que este huracán continúe su rumbo hacia la costa oeste de Florida y se espera que este miércoles a las 11 de la noche esté tocando tierra como un poderoso huracán categoría 3 justo en la bahía de Tampa. Incluso ciudades como Orlando pudieran estar experimentando vientos huracanados en la noche del miércoles hacia la madrugada del jueves. Se espera que el sistema salga por la zona de Daytona Beach el jueves en la mañana. Preocupante el pronóstico de la marejada ciclónica. Toda la bahía de Tampa pudiera haber una inundación de hasta 15 pies. Esto es el equivalente de inundación de hasta el segundo nivel de casas y edificios. Así que bien seria esa situación. Además, inundaciones por lluvias este sistema tiene potencial de dejar hasta 8 pulgadas de precipitaciones y más de 10 millones de residentes en la Florida ya están en alertas de huracán desde Tampa for Meyers y la zona de Orlando. Así que es momento de prepararse. Este huracán llegará el miércoles en la noche. Aranza. Joseph, muchísimas gracias por esta muy valiosa información. Gracias. 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 Gracias.